El Ministerio de Salud confirmó este viernes 3.059 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo que la cifra llega a 63.276 en total. Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 2.045 tras el fallecimiento de 95 personas más. En la lista por regiones del país se destaca Bogotá con 1.061 nuevos casos, Barranquilla con 401, Cartagena con 340, Atlántico con 327, Valle con 243 y Antioquia con 163 nuevos casos. De igual forma, confirmaron que 23.988 personas se han recuperado del virus en el país, por lo que los casos activos del virus son 37.243.